Tienes re lindos ojos, muy azules, como un color verde, ¿no? Azul. Son los colores que me... Parece un inglés. Sí, sí. Irlandia. Sí, Irlanda. Irish. Avernich. Avernich, qué cliché. Me llevo muy bien con Laura, es la que me cae mejor. Después, con mi hermano, obviamente, Mario me cae muy bien y Fritanga lo amo. Y Aida también me cae muy bien. Aunque cuando pelea no me gusta, pero bueno, ella es así. Fritanga es hiperactivo, no para, no duerme, pero es muy gracioso y es buena persona.